Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Ya. Drácul. Drácula tiene un algo de oscuro y siniestro que me resulta irresistible. Jamás había conocido a un hombre con tanta pasión por la vida. No se parece a ningún hombre. ¿Qué eres? Los vampiros existen. Contra este luchamos, a este nos enfrentamos. Puede adoptar muchas formas. Tan pronto es joven como viejo. Puede aparecer bajo el aspecto de vapor o de niebla y puede desaparecer a su voluntad. Mi amor. El poder de su malvado deseo no tiene fin. Tienes que irte con él. Y tienes que amarlo. Es una recluta dispuesta. Una discípula devota. Es la concubina del diablo. ¡Drácul! Únete a mí. En la vida eterna. Tu salvación es su destrucción. Quiero ser lo que tú eres. Quiero ser lo que tú eres. Quiero amar lo que tú amas. Así que aléjame de esta muerte. No cometas ningún error. Tenemos que detenerle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!